Hola, amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que cada martes se está transmitiendo a través del canal de YouTube. Este día vamos a continuar con uno de los libros que hemos dejado pendientes, pero antes de comenzar tenemos que decir cuáles son las formas en las cuales te puedes contactar con nosotros. La primera de las formas que puedes hacerlo es de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, en donde tú puedes dejar mensajes, también puedes dejar comentarios ahí, donde puedes decir qué opinas acerca del tema que estamos tratando, o también nos puedes decir cuál es la, qué es lo que si tienes alguna duda acerca con el tema que estamos hablando. También lo pueden hacer a través de las plataformas que también todos conocemos, que es WhatsApp, y también Telegram, en el cual tenemos el número 7351-8586 a disposición de todos ustedes, para que ustedes puedan, qué, escribirnos, pueden llamarnos, pueden dejar sus mensajes, también nos pueden agregar a la plataforma de Telegram, y también están las redes sociales, que todos conocemos como Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, Facebook, Twitter, Instagram, en el cual también pueden dejar ahí sus comentarios, nosotros les estamos contestando, y al mismo tiempo también estamos siguiéndolo, así que sigan en todas las redes sociales, y también suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones para que se les active cuando estamos, ya sea en vivo, o estamos transmitiendo que, algún video, estrenos, exacto, estrenos, que cada semana están muy interesantes. Y hablando de interesantes, vamos a hacer como una recapitulación del tema que vamos a hablar el día de hoy. Para comenzar este día, vamos a hablar de un libro que se llama Destellos de Luz, que hemos dejado en pausa, ya hace como que un mes, que estuvimos hablando de los últimos capítulos de este libro, y ustedes se preguntarán de quién es Destellos de Luz, pues Destellos de Luz es de mi autoría. Entonces, estamos también analizando los contextos y situaciones de cómo se crea la historia, también estamos hablando respecto a los personajes, a los sucesos históricos que se pueden encontrar. ¿Como un taller? Sí, podríamos decirlo como un taller, pero de análisis, no de creación, sino que son análisis, y a veces damos tips de cómo poder generar alguna idea, algún suceso, y también lo que también habíamos dicho hace ya unos cuantos, cuantas secciones atrás, es que es bien importante el oído, en el sentido de que, por ejemplo, nuestro entorno social está lleno de historias. Entonces, las historias que a veces muchos escritores o personas que se dedican a esta área, lo que hacen es tomar historias, tomar hechos, qué más, tomar diálogos de las cotidianidades que escuchan. ¿Por qué? Porque es bien importante conocer cómo el personaje tiene sus propias características, su propio lenguaje, su propio entorno de donde se sitúa, y así nosotros podamos crear personajes, que son como tips que estábamos dándoles hace varias, ¿qué? Varios videos atrás, en el cual son muy importantes para que también los tomen en cuenta si ustedes escriben o hacen algún, sí, escriben o hacen cuento, ensayo, novela, puedo decir, que el entorno social y el entorno de donde se esté desarrollando la situación es muy importante. Además, también estábamos diciendo, o bueno, vamos a hablar, vamos ya meternos de lleno con la historia de Destellos de Luz. Destellos de Luz es una historia de, bueno, hasta el momento que hemos estado leyendo, se trata de una persona que no se ha dicho a la edad, que es una persona, se dice que, bueno, es una anciana, que necesita de alguien, que ya también conocemos a ese personaje, y tiene como episodios o tiene, ¿cómo se le podría decir? Acontecimientos dentro de la historia que le da temor, le da miedo, tiene recuerdos, y lo importante de eso es que ella es como el centro en sí, bueno, el centro del cuento, y vamos relatando poco a poco los sucesos que a ella le están sucediendo, y a veces son sucesos muy, podríamos llamarlos un poco históricos o históricos, en el sentido de que son sucesos que tal vez a nosotros no nos han pasado, o son contextos que no hemos vivido, pero que este personaje sí ha vivido, y que tal vez muchas personas ya de, ¿qué? edades de 60, 70, no, 80, 90, 70, 80, 90 años, o 60, tampoco nos hagamos tan antiguos. No, pero son personas que tienen este, como este contexto social que está metida en sí la obra, porque uno va a encontrar ahí muchas, muchos temas. Pero si tú estás interesado en conocer un poco de lo que hemos estado hablando acerca de este libro, te invito a que veas los videos anteriores para que, digamos, estés más que conocedor acerca de hasta dónde llevamos el tema, por lo cual ahí ustedes pueden buscar en la lista de, en la lista de reproducción, y ahí ustedes le dan play, y si ustedes quieren seguir escuchando la historia, viendo, bueno, escuchando la historia, y viendo que les sacamos anteriormente, pueden hacerlo a través de la lista de reproducción que está acá en el canal de YouTube. Entonces, vamos a comenzar hablando de el último suceso que le pasó al personaje de Luz. Luz. Recuerden que, bueno, hace como tres semanas estuvimos hablando acerca de Luz y su primer novio. Uy, dirán ustedes, Luz y su primer novio. Sí, Luisa, ¿cómo es Luz? Luz y su primer amor a Hasso. Entonces, estábamos diciendo de que, de que tenía, ¿qué? En su cuarto una fotografía. Sí, tenía una, en su cuarto una fotografía que, que se recordó porque la persona que lo cuida, que no han dicho el nombre. Ajá, esta persona le dice, le pregunta a Luz que quién son, que siempre había tenido la curiosidad de saber quién eran esas dos personas, o las personas que estaban colgadas en la pared, que son fotógrafos. No, ajá, sí, colgadas, no. La fotografía, perdón. La fotografía, la fotografía, la fotografía, la fotografía, la fotografía de estas personas estaban colgadas en la pared, así. Sí, entonces le pregunta, ¿quién es? Y esa, entonces le dice de que, como recordemos también que ella padece de glaucoma, digamos que en la vista se le va perdiendo poco a poco. Entonces, le dice que le pase o que le acerque la fotografía de esas personas y ve que uno de las fotografías que están ahí es Chepe, que es el esposo que, o bueno, en este caso era, sí, es el esposo. Compañero de vida. O compañero de vida de Luz y que ya había fallecido, vean. Bueno, según lo que entendemos. Ajá, según lo que entendemos y que leímos en unos cuentos atrás. Entonces, le dice de que se recuerda a Chepe, le dice de que una cosa que también estuvimos hablando es que para que Chepe pudiera ser novio de Luz, tuvo que haber pasado un proceso de conquista, pero no por parte de ella, sino que era por parte de la tía en el cual le decía que tenía que rajar leña, que tenía que, qué, ayudarle en los comprados, le deshiervaba y le deshiervaba las, qué, la zona donde cultivaba, etcétera, hasta que al final como que se, qué, como que sedujo a la tía. Y entonces la tía le dice que le da autorización a Luz y que ella tenía la única decisión para, para ver si se casaba o no se casaba. Y ella ni lenta ni perezosa, así como, le dice de que sí, o sea, que sí y que le dice Chepe de que va a empezar a trabajar para poder tener un hogar en sí. Entonces hasta ahí se quedó, pero el enlace que deja este cuento al siguiente es que la persona que la está cuidando le dice que es tan romántico, pero que ella jura de comer. Entonces le dice que quiere que hoy está muy, o sea, está oficiosa y quiere, y quiere, y le pregunta a Luz que quiere de comer, porque ya va a ser mediodía. Sí, entonces ella le dice que quería un pollo con salsitas y papitas. Entonces hasta ahí es que se quedó la historia anterior. Entonces ahora vamos a leer el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo vamos a leer que se llama Luz en la cocina. Vamos a leerlo y luego lo vamos a analizar como siempre hacemos. Bueno, dice Luz en la cocina. ¿Salsa de mentira decís? No, yo no quiero de esas. Quiero una salsita rica. Pero yo nunca he hecho salsita, dijo Luz. Pues hoy... ¿Dejó Luz? ¿Sí? Dijo Elena. Ah, sí, dijo Elena. Es cierto, ajá. Pero yo nunca he hecho salsita, dijo Elena. Pues hoy aprenderás. Llevame a la cocina y te voy a ir diciendo cómo. Elena vuelve a ayudar a Luz para sentarse en la silla de ruedas. Coloca la foto de Chepe en la pared y le dice a Luz. Miren, ¿por qué tiene dos fotos del mismo niño? No son el mismo niño. Uno es Carlos, mi hijo mayor, y el otro es Rubén, el seca leche. Luz y Elena se dirigen a la cocina, salen por el pasillo, llegan al comedor, doblan a la izquierda para ingresar a la cocina. En la cocina se encuentra una mesa. El lavaplatos, una estufa de gas, de cuatro quemadores con su horno incorporado. Parece comercio. Sobre la estufa, unas repisas plagadas de botes con especies de sal, aceite, café, arroz, frijoles crudos y otra serie de objetos amontonados sin orden específico. Elena acomoda la silla de Luz en una esquina para que no corra peligro y se dirige al refrigerador de dos puertas. Saca el pollo, saca papas y pregunta. Niña Luz, dígame, ¿qué saco de la refri? Tengo aquí el pollo y tengo las papas. Pero, ¿para la salsa qué saco? Saca unos tomates, los más maduros que haya, cebolla, chile. A ver, ¿qué más de eso tenés? Vaya, ya los tengo. ¿Y ahora qué hago? Pongo el pollo con los tomates a cocinar. No, muchachita. Primero vamos a hacer la salsa. Llena una olla con agua y le pones fuego. Lava los tomates y los metes a la olla. Lava el chile, quítale la telita a la cebolla para que no se ponga amarga la salsa. Yo nunca le quito esa cebolla, yo nunca le quito eso a la cebolla. Sígame contando de Don Chepe mejor, en lo que yo lavo los chiles. Niña, poné atención a lo que estás haciendo. Después te sigo contando. Cuando terminé de lavar los chiles, los tenés que poner en la llama para que se tuesten un poco. En la llama, ¿pero eso se va a quemar? Ay, no seas necia, hacerme caso. Elena enciende la llama y pone los chiles sobre el fuego y salta del susto al sentir el calor. Hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos decir de este cuento? O de esta parte. Uno, es que quiere decir que esta persona que la está cuidando. Se llama Elena. Ajá, se llama Elena. Elena y Elena tiene poco conocimiento acerca de cocinar o la cocina. Tradicional. Tradicional, sí. Porque según te endi, usa saltas artificiales. Y va a decir, la marca y no nos paran publicidad. Ya, miren. Y nos pagará publicidad. Tipo novela de televisión. Cabal. Bye. Sí, porque le podemos poner todo tipo de... Le ponen el spot. Sacamos la salsa. Esta es la salsa que utiliza. No, no entiendes. No, lo que está así, bien interesante, lo que entiendo es que le va a enseñar a cómo hacer una salsita criolla. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nosotros, no sé si, bueno, en mi caso, sí, ocupamos, digamos, vamos al súper y ya compramos la salsa. Y la colocamos y no nos estresamos, no nos frustramos. Y es rápido y es lo que nos hacen vender o que nos hacen creer de que tener un... O sea, tener estas salsitas son naturales. O sea, bueno, son naturales, pero siempre llevan elementos artificiales y así es. Entonces, en sí, lo que le quiere dar a entender ahí es que puede... Si tiene todos los materiales en la casa, pueden hacer este tipo de salsa. Lo que yo comparto la idea de Elena, ¿por qué es la tela a la cebolla? Eso nunca lo había escuchado. Ah, sí, porque no sé si ustedes se fijan o, bueno, los que parten cebolla o los que cocinan. Vos, como escrita, ¿por qué elegiste? ¿Por qué remarcabas que hay que quitarle? ¿Averiguaste la receta de tu abuela o qué? Bueno, es una mezcla entre la salsa de la abuela y es una mezcla con tips culitarios, que digamos podemos decir. Es decir, por ejemplo, esto de la tela de la cebolla es un tips culinario. ¿Cómo? Va a preguntar ustedes. Tenemos una cebolla, imaginémonos una cebolla. Está la cebolla, entonces... No sé cómo ustedes partarán, porque hay infinidad de estilos de cómo cortar una cebolla. Pero no vamos a hablar acerca de en sí de cómo cortar la cebolla, porque hay en jugulianas, en cuadritos y hay un montón de técnicas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que la cebolla, bueno, esa es mi, podría decir que es mi técnica. Tiene muchos aros de cebolla, o sea, hay muchas capas en la cebolla. Entonces, yo lo que hago es corto... ¿Por la mitad? No. Está, digamos, así, digamos, aquí está la cebolla. ¿Redonda, sin cortes? Hago un corte aquí, hago un corte aquí, como chaf, como... ¿Y partirla en dos? Como, ajá, como partiéndola en dos, como tipo aguacate con la semilla, algo así. Entonces, esa capa tiene una tela interna. Esa tela interna, digamos, si ustedes se fijan, bueno, nosotros tenemos una cebolla aquí. Hay una... ¡Muchilería, una cebolla! Hay una área interna de la cebolla que tiene como un velo. No sé, bueno, yo le podría decir como un velito, pero es como una cosa transparente. Entonces, si ustedes tienen delicadeza a la hora de cocinar y no quieren llorar o no quieren... Amargar. Amarcar la comida, que a veces ustedes se preguntarán, mira, pero ¿por qué me queda amarga la comida? O porque le han echado cebolla, mucha, o lo otro es porque no le han quitado ese tipo de cosas. Pero no sé si es eso. No sé si es lo que era... Puede ser lo que era mía o él, o qué vea, o qué será. Pero yo lo que hago es quitar esa tela. Entonces se saca la tela para que no llores, para que no tengas esa sensación de lagrimeo. Y también puedes hacerlo metiéndolo en agua y ahí se quita. ¡Cocinando con Eduardo Crestín! Tips de cocina. Síganme en mi... En tu canal de cocina. Ajá. No, en el TikTok, ahí hago cocina. Deberías de decir así como, amigas y amigas, hoy cocinaremos un pollo en salsa cruz. Fíjate que sería bueno hacer un en vivo cocinando para que vean qué fácil cocinar. Bueno, muchos compañeros han cocinado en cuarentena. No, ajá, correcto. De hecho, en el tipo de cosas. Vale, pero regresamos a decir el tema. Entonces, a lo que voy es esto, de que está recalcando de que hay que cocinar salsita criolla. Le está dando, podríamos ver como una receta, que también podríamos ver si se puede cumplir en la realidad porque tiene pasos como, por ejemplo, poner a hervir el tomate, que eso también yo he visto, que hay, está el agua, no sé si pone un litro o dos litros, ponen el tomate, ponen la cebolla, ponen el chile. Y los dejan. Y los dejan ahí, pero en este caso dice que el chile va tostado. Pero a mí lo que me parece muy curioso es que Elena le da miedo cocinar porque dice, porque siente que la quema. Entonces, el chile, ajá. Y si usted, bueno, si han hecho chile relleno o, sí, porque el chile relleno hacen eso. O chile asado para comer o, ajá. Bueno, la gente vegetariana, tal vez. Sí, tal vez. Entonces, lo que hace también es eso de que se le quita esa tela que trae el chile. El chile también trae una tela afuera que a la hora de tostar se le quita. Bueno, sigamos con la... Entonces, lo que hace... No, otra, espérame, espérame. Entonces, lo que hace ella es eso. Hacer paso a paso, que le está diciendo Luz, en la cocina para hacer la receta. Y otra cosa que me parece... Dice que saca el pollo. Ah, eso era una ingenuidad. Ajá. Pero eso es lo que iba a decir. Y saca papas y pregunta. Entonces, ahí viene una... Bueno, ahora vamos a hablar cosas culinarias, a ver si nos da hambre. Y no sé hasta qué punto... No sé. Pero aquí nos vamos a salir del cuento. Algo que me sorprende es que estaba hablando de una receta con pollo. Y sabemos... Bueno, por lo menos yo sé que son vegetarianos. Sí. Un vegetariano cocinando pollo, no sé. No, pero es que... No es así que yo esté cocinando, se va a la historia. No, pero yo a lo que voy es esto, de que yo he leído y he visto de que unos dicen que el pollo no se debe de desconger... O sea, uno trae el pollo del supermercado, lo compra en el centro o lo compra donde ustedes quieran, en la tienda, y el pollo... Otra oportunidad para publicidad. Ajá, ajá. Va, otro... Va, entonces yo a lo que voy es esto. De que yo he leído, no sé si esto era cierto o qué, pero dicen de que el pollo no se debe de lavar. Y en El Salvador, una de las cosas que hacen... Por las salmonellas. O si se lavan. Siempre por las salmonellas. Con sal. Agua y sal. Va, pero es que yo eso no sé, fíjate, porque... O sea, yo como no cocino pollo, no sé. Y déjenme en los comentarios que hay muchas personas que... Pero yo vegetariano cocinando pollo. No, espérame, entonces, no sé si he visto que le ponen sal o le ponen limón. Limón, sí. Ajá. Es para quitarle la chuquilla al pollo. Ajá. Al pollo, quiero decir. Al pollo. Pero que es la chuquilla. Es el mal olor. Es el mal olor. Esa cosa como grasosa, pellajosa que trae el pollo. Ajá. Pero lo trae porque es como, como es un animal que dejó de existir, pasó mejor vida. Bueno, va a pasar mejor vida en el estómago de que se lo coma. Pero, este, cuando, voy a decir, cuando el cadáver del pollo comienza a sacar ese líquido. Ajá. Ese líquido es el que, que es el que le llaman chuquilla. Y ese es el líquido que produce ese olor extraño. Ese mal olor. Extraño, ¿no? Entonces, hasta ahí, entonces, eso es lo que yo me ponía a pensar de, no sé exactamente lo del sacar el pollo y descongelar y todo ese proceso que le hacen, porque aquí no lo hacen, entonces me causó un poquito así de curiosidad saber si sí o no es bueno. Bueno. Lavar. En tu receta escrita, no. No, ajá, aquí no, entonces faltaría agregar. La lavada del pollo. La lavada del pollo, porque ahí no. Salmón. La salmone la van a comer. Va. Entonces, es lo que empieza en sí, Luz en la cocina. Ahora nos pasamos con el otro que se llama Luz y el Huichampel. ¿Y el qué? Huichampel. 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 Huichampel, ¿cómo se escribe? W-I-C-H-A-M-P-L. Parece, por ser una W, parece, ¿será náhuatl? Pues, sí, yo creo que sí, Huichampel, o, bueno, no sé cómo le llaman. Aunque Huichampel, bueno, la W, tal vez no. Tal vez es baraje. O Huichampel. Como los Huichich, que Huichich si es náhuatl. Ajá, puede ser. Debería llevar, ¿qué? Para ser náhuatl. Bueno, voy a seguir. Yo con el tema, para empezar el tema, causa un poco de confusión. O puede ser alguna palabra que ustedes digan que es eso. Y voy a comenzar, primero voy a comenzar como creando el contexto para que también ustedes sepan a lo que se refería, o no sé si es bueno o después, no sé si ustedes, o cómo lo hago. No sé si empezar describiendo o después. No, mejor después. Después, va. Porque quiero ver cómo. ¿Cómo te lo imaginás? ¿Qué tiene que ver el Huichampel? O cómo se lo imaginan, o cómo se lo imaginan ustedes. Antes de. Antes de, va, antes de darle todo esto. Entonces dice, ese olor a chile quemado. Yo, recordemos que allá había puesto el chile a quemar. Ese olor a chile quemado me recuerda a los olores de la cocina de mi tía Fermina. Otra vez. Ajá. Cuando íbamos a traer las flores y en los palos de café, crecía la guía de Huichampel. Guía. Una guía. Ajá. Que con mucho cuidado cortábamos, cuidándonos de no mancharnos. Porque despide una mía lechosa que mancha la piel. Igual que el Huichquil. Igual que el Huichquil. Una vez, le cayó a la labra y le quedó una mancha bien fea en las manos. ¿Sabes qué es el Huichampel, vos? No, tampoco nosotros. No, niña Luz. No sé cómo darle vuelta a estos chiles. Ah. En las brasas ya hubiera estado. No te vayas a quemar. Recuerda que los Huichampel se lavaban bien y cuando mi tía hacía las tortillas, se ponía todo cerca a las brasas de la hornilla hasta que estuvieran bien asados. ¿De las brasas? De las brasas. Ah, brasas. A veces tiraba leche como vapor caliente. Los machos son venenosos. Se debe de saber cuál es el bueno. Mi tía, con una chenga bien caliente y cuajada, lo comíamos. Según mi tía, se les daba a las mujeres que no les bajaba la leche. De los más tiernitos para que brotara esa leche. Voy a ir a traer la tenaza mejor para no quemarme. Con la mano, hijita, con la mano. Laura mejor pone en las cacerolas y ahí va. Sí, Laura, mejor ponelos en la cacerola. Ahí vas a encontrar cacerolas de barro. Todas son las pequeñas. Cacerolas de barro. Aquí no hay. Solo veo una de piedra y de esas que mi abuela usaba. Pero le dijo Laura. Elena, afligida porque el chile se quema. No encuentra las cacerolas para cocinar, lo cual le parece muy raro. Apurate con esa cacerola. Así que toma un plato del estante para colocar el chile que ya está bien quemado. Te voy a ir dando los pasos para seguir con la salsa. Espérame un ratito. Voy a seguir buscando las cacerolas. Y en una gaveta solo se encontraban cuatro ollas de teflon. Niña Luz y en donde tiene las cacerolas de barro. Yo no las encuentro. Y ahí se termina. Dice que una herradera es igual que el guisquil. Dice que esa chela es igual que el guisquil. Lo que no sé es si hay guisquiles venenosos. No hay guisquiles venenosos. Y aquí sí hay guisquiles venenosos. Yo siento que... Bueno, lástima va. Que en la historia no se describe más la forma del guisquil. Hubiera sido interesante. Para alguien como yo saber cómo es. Lo interesante es que te deja la inquietud de saber qué es un guisquil. Ahora quiero saber cómo es un guisquil. Porque yo no sé. Vale. Le voy a contar. Esto... Bueno, esta historia empezó debido a que en la comunidad donde nosotros vivimos era un cafetal. Entonces, antes... Antes... Antes que me contaban a mí. Allí en la casa llegaban... Bueno, las personas que llegaban del campo. Que venían de traer café y todo eso así. Encontraban un... Yo siento que es una... No sé si es fruta o no sé si es vegetal exótico. Podríamos llamarlo así. Porque ahora nosotros tal vez no lo comemos. O tal vez no es de nuestro agrado. O puede ser que se haya extinguido en sí la planta. No estoy seguro. No puedo... O sea, no puedo decir a ciencia cierta qué pasó. Yo he tenido varios años y nunca he visto una cosa de esa. Ni lo había escuchado nombrar. Vale, ok. Entonces... Me contaban a mí de que... Porque yo tampoco le... Bueno, o sí creo que una vez lo probé. El Huichampel en sí es una guía... Bueno, es como tipo... ¿Cómo explicarle? Es como tipo Huixquilba. Es una mata como tipo Huixquilba. Que se enreda... Bueno, nace en espacios... O sea, no cultivados, sino en su hábitat natural. Es silvestre. Es silvestre, cabal, es silvestre. Sí, bueno, es silvestre. Podríamos decirlo así. Sí, silvestre de este... Ajá, ajá. Entonces esta planta nace... O sea, no la... O sea, no... No lo siembro yo para que me crezca y tener. Aunque sí se puede. Ajá. Eso se debe declarar. Sí se puede. Entonces... Esta... Esta mata... O guía, no sé cómo llamarla... Nace en el área silvestre. Así. Se enreda, ya sea en los cafetales, en los árboles... ¿Qué más? ¿Dónde puede ser más que se enrede? Va, digamos, en los árboles y todo eso. Imaginémonos eso. Entonces empieza a generar... El objeto, la fruta o el vegetal, ¿cómo es? Espérense, espérense, espérense. Entonces... Este objeto... Bueno... Se enreda y da la hoja. Entonces viene la viejita, como todos sabemos... Y empieza a polinizar y todo eso. Y va a decir algo, pero no lo voy a decir. Vale. Y empieza a crecer el fruto. En sí, el fruto es tipo whisky. Vamos... Los que no conocemos el whisky, o bueno, no conocemos el guichampén, es parecido al whisky. El whisky empieza a crecer así, hacia abajo, como una chibolita. Como una chibolita. Pero esta chibolita, o sea, en sí el whisky es de una forma como pera. Como pera, ajá. Pero este huichampén es una forma como redonda. Como durazno. Ajá, es tipo como durazno. Como manzana. No, como durazno, digamos. Como durazno, pero en gigante. Como cutuco. No sé qué es cutuco, pero... Es que no sé cómo explicar. Sí, claro. Oye, no. No. ¿Con nona? No. Es que no sé cómo explicar. Busquen ustedes ahí la imagen. Espérense, vamos a buscar la imagen, vamos a ver si la encuentran. O sea, redondo como durazno. Como... Hay algo que llamaban, yo de chichito, las manzanas pedorras. Ajá. Sí, pero así les decía. No sé si es... ¿Con una manzana pedorra? No. Tampoco. ¿Como un lance? No. Lotería, ¿eh? Vale, creo que aquí está. Vean, ay, espérense, vamos a ver. Ay, pero es que no se va. Este es... Como un whisky. Redondo. No. Es que es bien rara la forma, fíjate. No será lo que hacen para hacer lo que llaman kite, cante, ¿no? Chancleta, ¿no? Chancleta, unas cosas que hacen rellenas de queso. No. No son chancletas, pero ¿qué hacen las chancletas? No, las chancletas son... Sigue siendo whisky, el vero blanco, ¿no? Ajá. A náhuatl, vale. Le voy a leer, le puedo leer esto. Bueno, esto está tomado, lo voy a tomar, lo voy a citar, porque es del Ministerio de Cultura, o sea, no es mío. ¿Le vamos a sacar la ignoración? Bueno, ajá, exacto. Yo no he leído el artículo, pero según esto dice que el Museo de Historia Natural del Salón, bueno, invitó a todos los amantes de las flores silvestres a conocer el Guchamper, conocido también como Chuchamper. Chuchamper. Que estará en exhibición del 1 al 30 de abril del año 2017, o sea, ya pasó. Ya pasó. Dice que es un bejuco con hojas ovaladas y flores en racimos en color café oscuro, que los frutos son redondolisos, esponjosos, con manchas verdes y blancas, con cuatro venas a lo largo del fruto. Florece en julio a septiembre y fructifica en enero a marzo, es decir, que si nosotros nos vamos a buscar, está en el periodo donde los podemos encontrar, porque dice que de enero a marzo. De abril. Así bien, bueno, ajá, ajá. Entonces dice, el fruto es tierno, se come con sal y limón. ¿Como un jocote? Puede ser. ¿Como una papaya verde? Y cuando está a sazón, dice, he preparado en conserva, ya que con azúcar o con panela también se puede hacer a la brasa. Espérame, porque ya sea con azúcar o con dulce de panela, también se puede hacer a la brasa. Quiere decir que la luz, bueno, luz ahí, recuerda cuando lo azaban a la brasa. Ajá, eso es lo que menciono aquí. Va, pero voy a seguir leyendo. Luego dice, crece de forma natural desde Guatemala hasta Costa Rica, entre los 90 a 1300 metros sobre el nivel del mar. Ahora entendemos por qué, ahora entendemos por qué no se produce o no lo vemos en la ciudad. Esto, porque son de las zonas altas. Entonces para mí es una comida exótica, para mí. Y luego dice, se encuentra también en bosques secundarios, en lugares abundantes al sol, terrenos baldíos y otros lugares alternos. El nombre científico es Cuchamper, es decir, Gonolobus thailorius steven amantier. Me acabo de sentir, idiotis. Que pertenece a la familia Esclepia diacea. ¿Qué? ¿Qué es el trabalenguas? Y dice que el MU es, bueno, de ahí nos dice que visitemos el MUI, que está ubicado en el parque de seguridad. El Chuchamper, el Chuchamper, nunca lo he escuchado, nunca lo he visto y nunca lo he comido. Ajá, entonces a lo que voy es, ustedes vean como, y si ustedes lo ven ahí. Sí, pero yo lo relaciono en la forma con la semilla donde está el cacao. Ajá, la alquera. Pero esa semilla sí es dura, dura como mi cabeza. En cambio ahí, con la descripción dice que es frágil. Me recuerda mucho a la semilla de la cochinita que ocupan también para hacer pupusas. Ajá. A eso me recuerda también. Pero la cochinita es más chiquita, por lo que veo. No sé. Entonces, en sí, es lo que es el, hoy le podemos hacer Guchamper. ¿Cómo se llama? Guchamper. Guchamper o Chuchamper. Guchamper, ajá, ok. Entonces, lo que pasó es que el personaje, recuerda. Espérense, va, espérense. La cuajada. Es que el rendimiento de la cuajada, no sé. O sea, nosotros lo comemos, pero nunca, bueno. Yo lo relaciono con un queso hecho chibola. Un queso fresco hecho chibola, pero no sé si es eso exactamente. Dice que la cuajada, ya saben, bueno, dice que es un producto lácteo, textura cremosa elaborada con leche coagulada por la acción del cuajo. Este es un postre que nació en Navarra y que es típico en la gastronomía del norte de España. O sea, es que es una herencia española, la cuajada. La cuajada es una herencia española. Dice que se consume en postres. Ah, en este caso, no, en otro lugar. Yo lo como con frijoles, con huevo, calcate, pero no como postre. Ajá. Bueno, interesante saber lo bien de la cuajada. Entonces, es como la leche con el cuajo y por eso le llaman cuajado. Ajá. Porque se cuaja. Y tiene lógica porque... Cuajada. Con el cuajado, ¿verdad? Ajá. Y la cuajada también la pueden hacer en casa. Si ustedes tienen los instrumentos o tienen todo, lo pueden hacer en casa. Pero es como un queso fresco. Ajá, es como tipo queso fresco. Pero no sé, porque le llaman cuajada, sí, queso fresco. Fue el cuajo. Fácil, fue el cuajo. Entonces, el punto está de que es un fruto nativo. Ya vimos que se da en 1300 sobre el del mar, es decir, en los bosques, en las zonas altas. Y es por eso que tenemos ahí que en la ciudad no lo podemos consumir o tal vez no se consume porque como... Tal vez cuando fuimos a Montecristo, que ya lo vimos y como no sabemos qué es, lo pasamos así, sin importancia. Está mal. Y lo otro también que me parece interesante es que dice de que existen unos que son machos que esos son venenosos. Entonces, quiere decir de que no todos los cuchampers se pueden comer. Siempre los hombres de malvados. Pero eso es lo que... Ajá. Bueno, no malvados, sino que dice de que hay unos que son venenosos. Pero no sé, o sea, ¿cómo saber cuáles son los venenosos? No. Sí, eso no sé. ¿Cómo van a ser? Eso no dice. Pero podríamos investigar, ver, cómo. Eso. Y lo otro es que dice de que servían, o no sé si la teoría de ellos era, comamos esto, dice que los tiernitos se los daban a las mujeres para que les bajara la leche cuando no... Pero esos son... Creo que es mitos o creencias. Mito o creencias porque igual mi mamá decía que a mis hermanas que les iba a dar chocolate para que les bajara la leche. Supongo que les bajaba el sabor de chocolatina porque es bien raro que el chocolate para que la leche, no sé. Ah, no, eso también es otra creencia que no sé. Y a mí con lo que me encanta el chocolate. Te bajamos un montón. No, pa. Bueno, entonces, lo otro también que me pareció muy interesante es que le dice que busque las cacerolas de barro. Y aquí viene una de las cosas que yo siempre me he preguntado. Y no sé si yo seré loco o seré que... No sé, me cuestiono mucho. En el sentido de que dice cacerolas de barro, la pregunta que yo me hago siempre es ¿Por qué en los hogares salvadoreños no tenemos cacerolas de barro en nuestras casas? ¿Por qué? Espérame, porque siempre son cacerolas de aluminio, son cacerolas de... ¿Cómo se llama? Oxy o... De hierro fundido o de acero inoxidable. Acero inoxidable, si va a decir. O de tefló. O de tefló. Bueno, pero... O de aluminio. Exacto. Entonces, yo me pregunto ¿por qué? Porque yo recuerdo, bueno, siento que tal vez ha de ser un cambio cultural que tuvo el Salvador al... ¿Cómo se llama? Al industrializarse. Industrializarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a... ¿Qué? A México. Y todavía... Y México mantiene la cultura de cocinar en cacerolas de barro. Porque van a decir todo. Ah, lo que pasa es que ahí tenemos cocinas eléctricas. No, no importa. ¿Por qué? Porque esas cacerolas, yo he visto, vean ustedes en televisión, ahí ponen la cacerola en la cocina. Entonces, yo me pregunto eso. ¿Por qué en El Salvador o por qué el Ministerio de Cultura o por qué nuestra sociedad o nuestro entorno, nuestra familia, no cocinan con cacerolas de barro? Bueno. ¿Será que no existe? Sí, existe, porque cuando tú viajas a hacer turismo puebleando generalmente en los pueblos, ese sabor especial del huevo, del frijol, del arroz, inclusive de la carne hecha en barro, no se puede negar que el sabor es mucho mejor que el de las ollas o cacerolas de ahora, de la ciudad. Pero en barro sí, yo los invito a que haya la demostración en los pueblos, que prueben el agua de cántaro de barro y van a notar la diferencia entre un agua helada, fría, dentro de un refrigerador y lo natural de la heladez de un agua de cántaro. Ajá, y eso te iba a decir, porque cuando, bueno, cuando fuimos a la, quiero ver, a Panchimalco, sí, yo recuerdo que esa vez comimos al mediodía. Ah, sí, que nos dieron en las, los platos eran de barro. Eran de barro parecido a los platos que se encuentran en los museos, digamos, de San Andrés y todo eso, eran así, eran diseños nacionales, eran de barro. Los vasos eran muy bonitos, porque eran de barro. Eran de barro y como pedimos una horchata, si no me había puesto a pensar que se sentía. Se sentía distinto la comida y la horchata. Y a mí lo que me pareció muy bonito fue, allí, vea, en Panchimalco, es que ellos mencionaban de que ellos no tenían vajilla. O sea, ¿te acordás que yo le pregunté que, o no me acuerdo, no sé si, sí, creo que le pregunté que, que, no sé, porque yo pensé que era como que la cacerola que te habían llevado, ¿eh? O sea, porque hasta ahí, por eso les digo, o sea, nosotros no entendemos mucho de dónde venimos, porque yo le dije, mire, y esto, aquí viene el plato. Y me dijo, no, es que ese es el plato y era un plato bien bonito, porque yo pensé que era así como algo. Como la pizza hat que te llevan. No. Uy, otra vez dije, otra vez dije, marca, este, que llevan la cacerola misma donde te cocinaron la comida y te la ponen. Ajá, ajá, porque pensé que, o sea, venía caliente y ahí lo habían puesto, pero no, sino que era el plato. Y a eso es lo que voy, de que, por ejemplo, nosotros si viajamos y vamos así a lugares bastante fuera de San Salvador, vamos a encontrar platos de barro, vasos, tazas, personas que cocinan con cacerola. Ahorita me estás haciendo recordar también el viaje que hicimos a, ¿cómo se llamaba este lugar? ¿En Guate? No, fue aquí en El Salvador, era un lugar donde pasaba, ah, cuando fuimos a hacer el reportaje del museo en Morazán. Ajá. Ahí, cuando pasamos a desayunar al lugar, las tazas donde nos sirvieron el café o el chocolate, no me acuerdo qué pedí. Café, creo que era. O chocolate. Generalmente trato de pedir chocolate cuando no fuera. Realmente las tazas eran también de barro. Sí. Eran como, como ollitas de barro chiquitas. Sí, y eso les iba a decir de que, bueno, sería bonito, no sé si el Ministerio de Cultura pudiera hacerlo, o tal vez a alguien que esté interesado en la investigación de este tipo de instrumentos, de que, por ejemplo, Panchimalco tiene su estilo de taza, su estilo de vajilla, su estilo. O sea, todo es como diseños elaborados, no sé si por ellos o por artesanos, pero sumamente bonitos. Y allá también en Morazán, Morazán era, ajá, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Las tazas, no se parecían nada a la, digamos, a la de Panchimalco porque esas tazas eran de oscuras. Eran más como, ollitas chiquitas. No, y eran oscuras, el tono eran oscuras, y a mí me parecía más. Se supone que hay una, en Musulután, creo, Guatajiawa, existe una cerámica negra. A mí, ya te voy a contar una experiencia que tuve, yo, bien inocente, fui a comprar vegetales a un lugar. A un lugar, ¿eh? Y vi la, 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 la cacerola en su, yagual. Ajá, yagual. En el yagual y negra, ¿verdad? ¿Qué yagual vas a decir? ¿Qué es yagual? Bueno, yagual era una cosa de, como de, no sé si enrolla. Es un círculo enrollado de, de tul. De tul, bueno, ¿qué es el tul? ¿Y qué es tul? Y ahí vamos a salir y a salir. Bueno, lo que te quiero contar de esa experiencia es de que compro la hechosa olla porque vi que eran, que eran cerámica negra de Guatajiawa. La, la puse de adorno en mi casa, en el centro de la mesa. La, la cogí que alguna, alguna vez se me ocurrió a mí lavarla. Y cuando la lavé, resulta que estaba pintada de negro y que no era cerámica oscura, sino que lo único que había hecho es echarle un barquís que al lavarla se le cayó. Pero yo tengo entendido que la cerámica negra de Guatajiawa, la original, no se despinta. Y eso también me lleva a mí, a, a, en, a, ¿cómo se llama?, a cuestionarme. Que, va, tenemos diferentes tipos de, 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 de personas nativas o de, o cultura nativa, va. En estas están los que el barro, hay barro blanco, barro rojo, barro negro, barro beige, creo que es uno que si ustedes se fijan en este tipo de barro beige, eh, bueno, no sé si se vea en El Salvador, pero lo que, digamos, nos llama mucho la atención este tipo de, 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 de vajillas. En China era un barro color como beige, como, como, como dorado, no sé, era una mezcla que le ponían pigmento y también está el barro rojo, que esto sí lo hacen aquí, que es con cochinía o que es con algún material que le aplicaban al, al barro, o no me acuerdo si el barro en sí era rojo, no tengo, no tengo entendido, pero tenían muchos tonos. Entonces, estos tonos, nosotros sí viajamos y, bueno, ahí donde viajamos nos presentan este tipo de, de, de vajillas. Que no las veamos solo. No las veamos, ah, de barro. Es una tacerola o es un, una olla o un plato hecho en barro o en, o utensilios de madera. Cada una de estas piezas, eh, son el resultado de herencias culturales. Ajá. Y fíjate que eso te iba a decir, de que, ah, por ejemplo, yo siempre que, que vamos a los museos donde están, eh, la, bueno, donde están las cosas ceremoniales de los, de los, ¿cómo se llama? De dar ganas de roper la vitrina y traerla a la cacerola. No, ¿sabes? Siempre he tenido esa idea de, de que, que exista tal vez alguna empresa. Que fabrique. Que fabrique ese tipo de utensilios. Yo compraría una varilla de plantos, casas, en, 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 en barro. ¿Por qué? Y eso te voy a decir, ¿por qué? Porque es la herencia que nosotros debemos de estar potenciando, o sea, no es, o sea, está ahí en vitrina, muy bonito y todo. Pero no hay nadie que esté, o bueno, tal vez sí. Que regrese y sea parte del, la cotidianidad de la población. Ajá. Pero eso tampoco yo puedo decir, mira, no hay nadie que lo está haciendo. Puede ser de que existan artesanos que lo están haciendo, pero que no hay una difusión de estos artesanos con estos productos. Porque puede ser, pero es como en sí, lo que a mí me lleva es historia de cacerola con el parro. Es que la historia nos llevó bien menos. Ajá, va, eso. Y lo otro es que también, bueno, y uno de los elementos también que encuentro aquí, o que encontramos, es de que hay una desconexión del personaje de luz con el presente o con lo que le está diciendo. Ah, sí. Y que esto hay que evidenciarlo y que hay que poner en perspectiva a los amigos para que digan, ah, o sea, tiene... Un error de... ¿Tiene un error de desconexión? No, se le puede decir de que el autor desconectó la historia con la que venía, con la historia que se está presentando. Sí, porque Laura es la prima de la infancia de luz y me... A mí por eso le dijo Laura, porque me pareció un error, pero creo que puede ser intencional la idea. Sí, y a eso es lo que voy a decir, le voy a decir, que recordemos que este personaje de Laura tiene... Se le llama flashback, se le llama falsequad, donde hay un regreso al presente, al pasado, al futuro. Entonces, a veces, si uno, o sea, si uno no va leyendo o no va entendiendo en sí, en sí la historia se puede perder, porque hay una desconexión entre el personaje con el personaje del presente. Porque si ustedes se fijan, ella le dice... ¿Cómo le dijo? Le dijo... Bueno, ella se llama Laura y le dijo... Ella se llama Elena. Ah, le dijo Elena y ella le llama Laura. Que Laura, si ustedes recuerdan, es la... ¿Cómo se llama eso? La prima. Ajá, con la que creció. Y le dice cacerolas de barro, o sea, estaba pensando cuando ella cocinaba y en Anteba. Y lo que encuentra en sí, en su gaveta o lo que tiene en sí, ahí metido en su... Son de teflón. Son de teflón, o sea, ya está actualizado. Es decir, ya le han comprado cacerolas de teflón y se perdió, o sea, se perdió eso de la cocina de barro. Ajá. Y entonces es lo que a mí me lleva este cuento. Entonces pasamos al siguiente. En el siguiente, hablamos... Bueno, se titula Luz y sus hermanos. Vamos a conocer un poco de Luz y sus hermanos. ¿De los hermanos de Luz? Ajá, cabal. Dice, cacerolas de barro. Muchachita, esas desaparecieron hace tiempo. ¿Estás loca o qué? Es que usted me dijo de las cacerolas de barro. Nuevamente Luz parece perderse en el horizonte de la realidad y sumergirse en alguna esquina de sus recuerdos más profundos. Solo ve a Elena buscar y buscar sin escuchar nada, hasta llegar al punto de solo ver las imágenes que su cerebro está rescatando. Escucha a su tía Fermina gritando. Luz, no me gusta que tus hermanos vengan a sonsacarte. Sos una niña aún. Sos niña de dominio. No sea así, tía. Son mis hermanos mayores y me gustan que me vengan a ver. Muy hermanos tuyos pueden ser, pero tienen fama de matadores y son muy polos. Tía, no sea así. Ellos quieren que le ayude a vender chicha. ¿Qué hacen? Vender chicha. Vender chicha. ¿Por qué no van a vender ellos? Como saben que, como son menores de edad y la guardia no te puede llevar presa, por eso te buscan. La tía Ferminia tenía razón en todo lo que le decía Luz. Cuando el papá de Luz murió, sus tres hermanos, Poncho, Moncho, Moy y su hermana Cruz, ya eran adultos. Pensé que iba a decir Hugo Paco. No, Luz había nacido cuando Juana, hermana mayor de Fermina, tenía 45 años. Cuando Juana dejó de enfermar, las dos pensaron que ya no tendrían más hijos. Y sorpresa de la vida. Que no era el caso, sino que, ¿ustedes qué creen? Estaba embarazada. De que estaba embarazada, que estaba embarazada Luz. Poncho, Nacho y Moy hacían la chicha en sus chozas. Mezclaban las cáscaras de piña con dulce de atado, agua, cilantro, maíz fermentado, llenando centros de cántaros de barro que luego eran enterrados por periodos cortos de tiempo para ir midiendo la calidad del brebaje. Que era altamente cotizado por los trabajadores que laboraban en las haciendas. Como ya tenía fama de ser fabricantes, la Guardia Nacional los vigilaba constantemente. O sea, eran productores de chicha. Para poder vender su chicha, se ingeniaron que Luz la vendiera en una esquina. Le ponían una mesa y sobre ellos cántaros y un rimero de guacales de morro para que los clientes bebieran. Cuando la Guardia llegaba, no arrestaban a Luz. Solo le rompían los cántaros de barro con los fusiles. Luz, vivaracha, nomás los veía venir. Salía corriendo sin importar el destino del brebaje que vendía. Niña Luz, ya están los tamales, ya están los tomates y los chiles quemados. ¿Qué sigue? ¿Qué? Ah, sí. Pone uno en la manta. Mejor en una bolsa de plástico para quitarles. Dice que da ahí. ¿Para quitarles? Espérense, no sabemos. Para quitarles. Vale, ¿qué podemos decir de acá o qué podemos encontrar en este cuento? Que está, digamos, que podemos, que nos interese o que tal vez nos dé esa palabra. Yo lo siento cargado de muchos elementos que no conozco. Ajá, ¿cómo? ¿Qué? Sería la pregunta. Primero dijo chicha. Ajá, hablemos, ahorita hablemos de la chicha. ¿Qué es la chicha para las personas que no, tal vez no están relacionadas? En la salud. Ajá, o que no conocen acerca de la chicha. La chicha es un brebaje. Es un brebaje que... Chicha de maíz. Ajá. Ajá, entonces. La chicha es un... ¿Cómo explicarle? Como una bebida alcohólica. Es como una bebida al... Ajá, exacto. Es una bebida alcohólica. Es como el vino, digamos. Allá en Europa se conoce el vino, que es un... ¿Cómo se le llama? Una fermentación de la uva. Una fermentación de la... Ajá, de la uva. Bueno, que le hacen vino de manzana, de pera. Ajá, manzana de pera. Y de todo a eso. Entonces... Al final es... Un vino es una fermentación de fruta. Ajá. ¿Qué sirve para qué le hacen? Para tomar y embolarse. En el caso de la chicha... Es embolarse, es ponerse borracho. Ajá, es ponerse borracho. Ponerse... Sí, así se dice. Es ponerse borracho. Entonces, la chicha es lo mismo. Es un brebaje para ponerse borracho. Y que se tomaba... Bueno, tomaban hombres y mujeres. Y que ahora también se toma. Pero... Es ilegal. ¿O era ilegal? No, es ilegal. ¿Todavía es ilegal? Es ilegal. Ah. Y todos... Por eso es que habla de que la huerta la quería llevar presa. Ajá. Pero ahí viene el trasfondo de por qué la ilegalidad de la chicha. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué piensan que es ilegal la chicha? ¿Por qué competía contra la fabricación de alcohol? Exacto. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, yo... Los fabricantes de alcohol veían a chicha una competencia. Sí. Y a eso es lo que voy. De que según la historia, el alcohol paga impuesto. O sea, yo, fabricante de alcohol, debo de pagar el alcohol por vender el alcohol. En cambio, la chicha, yo la hago en mi casa, yo la consumo y no le pago nada al Estado. No le pago impuestos al Estado. No le pago impuestos al Estado. Lo vendo. O sea, no es lo que yo lo vendo ahora, pero es lo que pasa. Dos botellos, por favor. No, y de ahí viene la policía y me lleva. No, ajá, no. No, sino que lo que hace eso de que la chicha, yo la elaboro en mi casa, yo la consumo, yo me... Me pongo feliz. Ajá, me pongo feliz. No la compré en ningún lado porque yo la elaboré, yo la consumo y si se me acaba, lo vuelvo a hacer de nuevo. Y como es su fermentación, o sea, puede estar fermentando mientras me tomo una, etcétera, etcétera. Los hermanos de la señora de la luz eran fabricantes de chicha y ya tenían fama de fabricantes. Ajá, es decir que ellos... O sea, ellos vendían chicha, se habían hecho un negocio de chicha. Eran chicheros. Ajá, va, eso. Entonces, a ese es el trasfondo de en sí, la chicha. Ajá, y lo otro que me llama la atención es que se aprovechaban de la... Como era menor de edad, ¿verdad? La luz, en ese entonces. Bueno, yo entiendo que según su... Sí, según el recuerdo. El problema mental que tuvo, que regresó al pasado, digo yo, este... Se ve como niña, ¿y qué es una niña? Ajá, pero ahí viene otra cosa muy interesante. Que yo analizo desde el trasfondo. Que digo que es, o sea, una niña vendiendo bebida alcohólica. Y si también nos ponemos a pensar, o sea... Desde ahí era ilegal. Era ilegal en el sentido de que... Primero era explotación, porque una niña vendiendo... Vendiendo, pero aquí en El Salvador, o sea, vamos al centro y hay muchos niños vendiendo, o sea... Y no hacen nada, entonces... Digámosle que es algo así. No era ilegal. Ajá, no era ilegal, pero el trasfondo está ahí de que... Una niña vendiendo bebida alcohólica. Y si ustedes se fijan, según la regulación de las leyes, dice... De que a los menores de edad no se les puede... Vender alcohol. Vender alcohol. Ajá. Ajá, no se les puede vender alcohol, es lo que dice. Pero no sé si dice... Que sí los niños pueden vender alcohol, o sea... No, tampoco. Tampoco. Ajá. Porque ningún niño está obligado a realizar labores. Ajá, exacto. Solo debe desarrollarse infancia según la ley de PINACRA. Ajá, eso es uno. Y lo otro es que si lo va a hacer, debe de estar regulado por normas que ya existen y que son medio tiempo... Bueno, el trabajo es medio tiempo según la ley y debe ser pagado, no me acuerdo con cuánto, pero también él debe de estudiar porque si no se le pierde el derecho de trabajo. Que es lo que no entiendo. Y lo otro es los guacales. Ajá. Guacales de morro. Guacales de morro. Ahora viene el morro, lo que vos me dijiste... La cutuca. Eso es la cutuca. Ese es el jícaro. Ajá, jícaro me dijiste. Ajá. Bueno, es casi el mismo material. Bye. Y ustedes se van a preguntar, ¿y qué es el morro? Vamos a buscar. Porque, va, se han ido al Parque Cuscatlán. Ahí hay muchos que han sembrado ahora. Y que me parece muy genial porque esta planta se está perdiendo también. Este árbol se está perdiendo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, los que vivimos en la ciudad y que tal vez no tuvimos la infancia, ¿qué deberíamos tener? ¿El campo que ustedes tienen? No, no. O puede ser que también ya sea una planta que se está extinguiendo y que tal vez no le hemos puesto atención porque estamos como... ¡Ah! Mejor de vidrio. Ajá, mejor de vidrio. Bye. Mejor de plástico. Ajá. Exacto. Entonces, estamos perdiendo como esa... Es eso... Esa costumbre. Guacala de morro. Ajá. En sí se le llama jícaro. O sea, es como... Se le conoce a nivel latinoamericano. Bueno, latinoamericano. O sea, mesoamericano. O sea, mesoamericano, etcétera. Se le conoce como jícaro. Entonces, es esto... Bueno, es este bebé. Vaya, sí me imaginaba el dichoso u-champer. U-u-champer. U-champer. Ajá, va. Entonces, ustedes se fijan, es un árbol que genera un fruto tipo sandía. ¿Un calabaza? No, es tipo sandía. Es que la sandía no es un árbol, es un árbol. No, yo sé que es un árbol, pero me estoy refiriendo al fruto. Ajá, a la fruta. Que digamos, va. Está el árbol. Entonces, en el árbol le salen como lágrimas. Podríamos decir, una flor y luego viene la abejita. Y otra vez la abejita. Ay. Y a esa abejita le encanta. Me encanta la flor. Ajá, va. Entonces, esto es lo que hace colinizar y empieza a crecer el fruto. Que el fruto es como una lagrimita que poco a poco va creciendo, va creciendo. Y llega hasta un punto donde es como tipo sandía o melón, digamos, va así, redondo. Con una textura dura. De un capa... Dura dura. Capazón dura. Ajá, exacto. Como el ayote. Ajá, pero el ayote ya sazón, no tierno, sino que sazón. Ese tipo, ajá, como esa textura. Entonces, lo que hacen muchas personas que tienen este cultivo, primero es cortarlos en su punto. Luego los ponen a tostar al sol. Los ponen al sol con el... La ciencia y la pelota. Luego, cuando ya está seco, cuando ya se empieza a ver, porque como está en tono verde, amarillo, cuando ya se empieza a ver oscuro, lo que hacen, bueno, las personas que tienen la forma de cortar, ya sea industrial, los cortan con unas cosas industriales que tienen un solo corte. Como una guillotina. Ajá. Ajá, exacto. Y entonces, internamente van a encontrar una pelota o... Bueno, es como una pelota negra o una pelota blanca, sino negra debe de ser. Entonces, esta pelota interna, digamos, cuando ya está sazón y le haces así, se siente como que hay una pelota adentro del caparazón. Pero al cortarlo, expide un olor bien fuerte, desagradable para mí, pero ahí están las semillas y está rodeada de una cosa así como el ayote, que tiene un montón de semillas, con un montón de hilos así de colores, pero en el caso de este, del morro, tiene un color negro. Con un olor desagradable. Con un olor desagradable. Por eso no se lo comen. Pero para traerlo. Si no se lo deberían, se lo comerían. Pero eso es lo que voy. Estas semillas las sacan, las ponen al sol y esa cosa negra que es como lo feo, eso se elimina. Y las semillas, después se lavan, se lavan las semillas y estas semillas son las que consumimos en la horchata. Entonces, cuando le dicen la horchata de morro, horchata de no sé qué, que es la semilla triturada y en la cual hacen es la horchata de morro. Horchata de morro. Horchata de morro. No, no, ese es ator, ya me cruzaron el conocimiento. Solo conocía la de maní, la de morro y la otra, no me acuerdo de cuál hay, pero hay como tres. Horchata de morro, jamás en mi vida vi. Entonces, a lo que voy, a lo que voy, va. Entonces resulta de que, va, eso, digamos, si vos tenés cómo cortarlo de un solo, te queda acabar las dos tapaderas, así como, o sea, está redondo y lo cortaste, hacen dos tapas. Y han sacado esa cosa negra. Y han sacado esa cosa negra. Ahora viene, digamos, hasta ahí, se comieron la horchata y todo bien. Las dos tapaderas lo que hacen es hervirlas con cal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué con cal? Porque la cal lo que hace es, bueno, no sé qué químico tiene la cal que hace que la textura negra que está interna. Es como un bicarbonato. Ajá, parece como tipo bicarbonato. Desinfecta, ¿no? No, destraba, bueno, elimina esa capa negra que tiene y queda en sí la cosa café. Y por la parte de atrás, muchos lo que hacen es con, ¿cómo se le llama? Con lija, empiezan a lijar la parte externa, pero con ese líquido de la cal que hace que, como sacar, ¿cómo se le llama? Esa es la textura que tiene, si usted es el fin. Ajá, como cepillar. Quiero ver un guacal, ¿no tenés un guacal? No, espérame ahorita. Ajá. Un guacal. Pues yo soy de la generación de plástico. ¿Por qué? Porque nunca he visto un guacal. Pero se han comido chucco. Sí. Vaya, entonces, ¿conocéis los guacalitos de morro? Ah, es donde me servían el... El atolchuco. El atolchuco, allá en los típicos julitas. A julitas sí le voy a hacer propaganda. No sé si todavía existe, pero es muy bueno la comida típica de ahí. Un día hay que ir a los típicos. Ah, entonces ya sé, eran esas cosas que nos ponían en los yaguales, en los volados de plástico. Ajá, y estos se ponen en yaguales, que es lo que ya dijimos que es, que está hecho de tul. Sí, yo ya los conozco, pero habría que ver si hay alguien que no, mejor mostrar. Ah, ahora sí. Sí. Ok. Guacal de morro. Y ustedes se fijan, esta parte de aquí es el yagual, que está hecho de tul, y esto es la tapadera que hicimos cuando le cortamos así. Ah, entonces, esto que vos ves aquí blanco es porque ya se hizo un procedimiento con la cal o con algún procedimiento químico para eliminar esa textura. Me acabo de sentir de lo más ignorante porque yo pensé que era, que esas cosas eran hechas con madera y que las habían... Con bambú. ...tallado y que las habían limado hasta llevarlas. No, es eso, son las tapaderas del morro. Seme ignorante. Vale. Hoy sí, babusus y otus. Entonces, el procedimiento en sí, yo siento de que es un procedimiento muy interesante que también se ha perdido y que se ha dejado en el olvido porque, digamos, nosotros... Va, yo, a mí me da un poco de tristeza, pero no sé si yo porque soy consciente o porque tal vez me gusta eso en la naturaleza, es ver que, por ejemplo, voy a poner algo que ojalá no sea, o sea, no pase. En el parque Cuscatlán han sembrado, o bueno, se han sembrado como tres o cuatro o cinco árboles de morro. Yo le diría cutuquero. O cutuquero, no sé cómo le llaman. El año pasado estaban en cosecha, estaban en cosecha. ¿Qué hacían los niños? Cuando los morros estaban, digamos, algo tiernitos, llegaban y lo que hacían era botarlos. Entonces, el morro nunca... ¿Yo sería? No, nunca llegó a un estado grande. ¿De ser cosechado? De ser cosechado, o de ser producido, o de ser... Porque al final, o sea, lo ven como un árbol que da un fruto innecesario, que no sirve, que no... O que no se lo pueden... Bueno, sí se comen a través de la... Ajá, no, pero como porque no tienen conciencia de decir que pueden ser tan... O sea, lo ven así como insignificante. Pero yo a lo que voy es que hay muchos niños que no estamos concientizando que estos árboles son milenarios, podemos decirlo así, O que son de nuestros antepasados y que son muy importantes para nuestra cultura. Y que nos dan este tipo de objetos... Sobre todo, necesarios para tomar horchata. Horchata, chuco, atoles... No, la semilla para comer. Ah, y también para comer. Ajá. Nunca, en mi vida me hubiera ocurrido. Pues voy a empezar a cortar cada vez que voy a mojar... No, porque es prohibido. Va, eso. Y a eso es a lo que voy, de que me da tristeza. Y al final, bueno, no sé. Entonces es lo que les quería contar un poco acerca de en sí, lo que es el morro. Y volvieron a aparecer los cántaros de barro. Y ya volvieron a aparecer los cántaros de barro. Que también es otra cosa que les iba... Bueno, que me contaban de que antes el agua potable... Bueno, no era agua potable. El agua que iban a traer lo almacenaban en cántaros. Esa es otra cosa, un dato muy curioso. Bueno, que dice, bueno, mi familia decía de que abrían un hoyo. En ese hoyo ponían el cántaro de barro. Y ahí echaban el agua. Y ponían alrededor como... Como cosas, como... Como paja, o no sé cómo le llaman. Para que el agua se mantuviera helada. Y luego de ahí lo destapaban y tomaban agua helada, se supone. Pero no sé hasta qué punto era bueno. Uno se gasta a punto... Era tan sano. Era tan sano. No sé. Y eso es lo que... Me imagino que no estaba la industrialización, la contaminación de plástico, la contaminación de químicos. Y eso es lo que hoy, de manera inconsciente, el capitalismo hace sobre estos recursos naturales. Urge la ley del agua integral. Exacto. Y la otra cosa que... Eso que les acabo de comentar aparece aquí cuando ellos dicen de que elaboraban chicha. Y que lo que hacían era que estaba... Los ponían en cántaros y los ponían a fermentar en la tierra. ¿Por qué? Porque a mí me recordó... Bueno, no sé si ustedes vieron una novela japonesa. No sé, era china o era japonesa. Que ellos hacían así el... La soya. La soya la ponían a fermentar como en la tierra. Entonces, me pareció muy curioso y así muy similar. Y de ahí lo otro es lo de la Guardia Nacional. La Guardia, sí, sé que históricamente era un grupo bastante violento. Ajá. Y entonces... Y que fue suprimida después de los acuerdos de paz. Ajá. Entonces aparece la Guardia Nacional donde dice que llegaba a quebrarle... Los cántaros de chicha. Y que a ella lo que hacía era correrse. Y que yo me imagino que muchas de las personas hacían lo mismo. O sea, veían la Guardia Nacional y se estaban incumpliendo. Tal vez alguna norma y sabían que se los iban a llevar. Salían corriendo. O no sé si se los atrapaban. Tenían fama de represivos. Ah. Tenían bastante fama de represivos. Pero no sé si esto de la Guardia Nacional pasó a ser Policía Nacional Civil. No. Suprimieron al cuerpo de seguridad. Y transformaron con los acuerdos de paz el concepto de policía. Se supone. Ajá. También otra cosa que aparece acá es que Luz tenía hermanos. Ah, sí. Poncho, Mon, Nacho, Moy y su hermano Cruz. Que era lo que te decía. Que yo pensé que iba a decir Hugo, Paco y Liz. Como lo sorprendió para todos. No, pero dice que era Poncho, Moncho, Moy y su hermana Cruz. Entonces, que ya eran adultos. Pero lo raro que tal vez. Bueno, no nos han dicho todavía. Si se murieron. Cómo se murieron o qué. Porque dice que al inicio contaba de que quedó sola. O sea, mamá, papá. Pero entonces estos hermanos tal vez se fueron o se murieron antes. O qué les pasó. Porque no dice. También la historia lo cuenta más adelante. Ajá. Y eso. Y de ahí, ¿qué más podemos hablar acerca de esto? Que la llegaban a Zanzacar. Y tenían fama de matadores y muy bolos. No sé hasta qué sentido se refiere que eran. Asesinos. Ajá, fama de matadores. Porque fama de matadores quiere decir de que, ¿qué hacían? O sea, ¿a quién mataban? A animales, a personas. Oh, sí. Pudió haber sido animales. Y lo otro que queda así como extraño. Extraño en el sentido de que, ¿cómo regresa al pasado de un momento a otro la señora? Ajá. Aquí se hace el, bueno, se utiliza el, lo que decía el flashback. O el fosquad. No sé cómo le menciona la técnica. Es como un ejemplo. Nosotros estamos ahorita leyendo, o estamos comiendo, o estamos viendo tele. Y de repente, dejé encendido los frijoles. Bueno, también la cocina. Ah, no, ajá, la cocina. Dejé encendida la cocina de los frijoles. O lo otro es, dejé mi celular en mi casa. O lo otro es, no saqué la mascarilla, o sea, no ando a mascarilla, o algo así. Entonces, eso es un uso mental, podríamos decirlo así. De que uno está en el presente como ahorita, pero nuestro cerebro puede estar pensando en sucesos que ha vivido, o futuro, o etc. ¿Y futuro no? ¿Por qué no nos ha vivido? A menos que te... No, futuro. Es decir, ajá, de proyectarte algo que vos digas, ah, voy a proyectarme que el día de mañana, que me voy a levantar a las 5 a correr. Entonces, no ha pasado. No, no, no. Entonces, a eso me refiero. De que hacen la utilización de este tipo de cosas, pero que en sí al lector le es un poco, que es un poco distinto, es un poco que lo lleva a tenerlos en expectativa para poder regresar y estar en el presente y conocer cuál historia del presente, cuál historia del pasado, cuál historia del futuro. Así. Y quiero ver qué más. Y eso, lo de la venta de la chicha, que yo les mencionaba que en la venta de la chicha, por no generar impuestos, por eso se considera ilegal y al considerarse ilegal es lo que pasa. Así. Y ahí van esas recetas de las abuelos que sepan cómo se hacen eso porque se está perdiendo. Ahora lo que hacemos nosotros es ir al súper y a la tienda y comprar algo instantáneo y ya, pero no tenemos ese procedimiento de tener una salsa pura, criolla y que lamentablemente solo la comemos en Navidad. Lamentablemente, porque la mayoría, por decir cotidianamente, no es raro que coman solamente en pollo en salsa, digamos, pero le ponen natura y... Sí, perdón, va, eso. Y luego, luego de ahí encontramos Luis y su primer amor, que Luis y su primer amor, bueno... Ese fue el que lo vimos de la vez pasada. Ajá, así, exacto, fue con el que comenzamos, no, perdón. Luego de ahí está Luis y el Luz y el Guchampel, que ya conocimos que es un fruto que se da en el área silvestre a 1330 sobre el nivel del mar. También decíamos de que se consume en... ¿qué? Asado. En asado. Se hace en dulce, descubrí. Se hace en dulce, ajá, se hace en dulce. Y... ¿Y el último se llamaba? No, espérense, espérame, y de ahí de las cacerolas de barro, que hablamos de que necesitamos que nosotros, o sea, por lo menos, exista alguna empresa que construya este tipo de fábricas de plato y que puedan vender, podría ser una buena idea. Y de ahí, los hermanos de Luz, que ya dijimos que vendían... Son chicheros. Ajá, son chicheros, y que pobrecita la mandaban a vender. Y que la explotaban, y solo la usaban para explotar, pero entonces por eso la tía Fermina tenía, sabía, y que le decían que solo la venían a son sacar porque solo la usaban, y no sabemos si le pagaban, no sabíamos, o sea, no sabe. Entonces, hasta ahí es donde queda los cuentos de luz, es decir, los destellos de luz. Y por eso, puede ser que sean destellos de luz, no sabemos. Entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libres en Movimiento, que se está transmitiendo cada martes a esta hora. Estamos moviendo, como dice ahí, varios libros, que ya estamos a punto de finalizar. Ya finalizamos... Ya finalizamos uno, que es... Alicia estaba a punto de finalizar también. Charlie. Charlie. Y... Este cuento no sé cómo va. Este creo que también ya un poco va a finalizar, pero no se preocupen que vamos a retomar nuevas lecturas, que pueden ser lecturas que tal vez no conozcamos, o que tal vez sean salvadoreños, que tampoco... Y no se dan el escritor recuerdo. Ajá, etcétera. No sabemos todavía. Vamos, estamos investigando y buscando la información. Antes de despedirme, también invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, y ahora también en TikTok, que estamos en TikTok haciendo ahí videos para que ustedes estén pendientes de lo que estamos haciendo. Y Telegram. Ah, ajá, no, pero Telegram y WhatsApp son dos plataformas para comunicarnos, en el sentido de que ustedes me escriben, yo les escribo, tienen alguna duda, yo les puedo responder dudas, ya sean literarias o cosas así que ustedes tengan. Estamos ahí para brindarles ayuda a través de la plataforma de WhatsApp y Telegram, a través de mensajitos, en horas laborales, digamos, de 8 a 4. Nadie te ve a alguien de China, ahorita está. No, no, ajá, ajá, ahora, exacto, pero en horas laborales del Salvador. Y eso, y lo otro, escriban también, dejen sus comentarios acá en la caja de comentarios del canal de YouTube. Denle en pulgar arriba, comenten, compartan. Y dejen también ahí, suscríbanse al canal, que es lo más importante, para que sigamos creciendo en la comunidad. Y además, estar pendiente de nuestro canal, ya que cada semana estamos subiendo nuevo contenido, donde estamos visitando lugares muy interesantes, como el de la semana pasada, donde conocimos las réplicas de qué, de cuadros que están en los museos de Europa. Y que tal vez nosotros no podamos viajar hasta Europa, pero sí podemos viajar aquí a Xcapre, en donde están las réplicas y que son, o sea, son réplicas de sí, del cuadro que se encuentra ahí en Europa. Y que podemos tomarnos fotos. Y que están muy bien logradas y que tienen la técnica y todo. Así que los invito a que también puedan ver este video. Y que denle me gusta y comenten. Y que también asistan a esta exposición de réplicas. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite los días martes a esta hora. E invitarlos a que se suscriban a todas mis redes y todo lo que he dicho antes. Así que, amigos y amigas, nos vemos hasta el siguiente martes. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!